Cantamos todos juntos con las palmas bien arriba Suena en vivo Y que de mi Salir en vivo Todas las palmitas arriba a ver Todo fantástico Y el grito de todas las mujeres Como dice fantástico Me dijeron que es mentira Que tú la dejas Que la quieres todavía Que son pareja Que tú vives donde vives Y estás contento Que lo que prometiste Parece un cuento Yo no creo Pero escucho Lo que me dicen Que son cuento Y siguen juntos Serán felices Dicen que si me quisieras Estarías conmigo Pero ella es tu mujer Y está contigo Y que de mi Que sigo sola y esperando por ti Que no me muevo y sigo estando aquí Con tu recuerdo aquí en mi cama Y que de mi Que sigo sola y con el mismo amor Que no te olvides de mi corazón Sigue creyendo Sigue creyendo que aún me amas Y donde están las palmas A ver Todos arriba Todo fantástico Todas las palmitas Bien arriba Nadie de mi Y que de mi Buenas palmas Bien arriba Todos Seguimos cantando Todos juntos Dicen Yo no creo Pero escucho Lo que me dicen Pasa el tiempo Y sigo juntos Serán felices Dicen que si me quisieras Estarías Conmigo Pero ella es tu mujer Y está contigo Y que de mi Que sigo sola y esperando por ti Que no me muevo y sigo estando aquí Con tu recuerdo aquí en mi cama Y que de mi Que sigo sola y con el mismo amor Que no te olvides de mi corazón Sigue creyendo que aún me amas Por eso Pregunto ¿Qué es lo que quieres de mi? Y que de mi A ver Todas las palmitas Arriba Todos 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 A ver Yo sé que tú eres feliz Y que de mi Con las palmas Bien arriba Todos juntos Como dices Que es lo que quieres de mi Y que de mi Los aplausos Los aplausos de todo bien Pero bien fuerte Así se hace Fantástico Y que de mi Que es lo que quieres de mi Gracias. 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 Voy a tocar con mi lengua su boca, voy a morder suavemente sus canyonos, voy a beber de ese jugo caliente, que tiene y me gusta ella en todo su cuerpo. Voy a tocar con los dedos hasta el fondo, pese al calor de sus partes prohibidas Voy a acabarla de amor tantas veces, sin que se dé cuenta, sin que me lo pida Y derritiendo mi amor en su cuerpo, le daré placer Si me lo pido una vez y otra vez, voy a llegar hasta el fondo y después Y cabalgando por sobre su espalda, voy a apretar suavemente sus nalgas, le daré placer Si me lo pido una vez y otra vez, voy a llegar hasta el fondo y después Y cabalgando por sobre su espalda, voy a apretar suavemente sus nalgas, le daré placer Si me lo pido otra vez Voy a intentar lentamente de nuevo, voy a tocar con mis dedos un sexo Le voy a hacer lo que nunca le hicieron, seré solo mía y todo su cuerpo Voy a tocar con mis dedos hasta el fondo, de ese calor de sus partes prohibidas Voy a acabarla de amor tantas veces, sin que se dé cuenta, sin que me lo pida Y derritiendo mi amor en su cuerpo, le daré placer Si me lo pido una vez y otra vez, voy a llegar hasta el fondo y después Y cabalgando por sobre su espalda, voy a apretar suavemente sus nalgas, le daré placer Si me lo pido una vez y otra vez, voy a llegar hasta el fondo y después Y cabalgando por sobre su espalda, voy a apretar suavemente sus nalgas, le daré placer Si me lo pido otra vez Si me lo pido una vez y otra vez, voy a llegar hasta el fondo y después Y cabalgando por sobre su espalda, voy a apretar suavemente sus nalgas, le daré placer Si me lo pido otra vez Si me lo pido una vez y otra vez, voy a llegar hasta el fondo y después Y cabalgando por sobre su espalda, voy a apretar suavemente sus nalgas, le daré placer Si me lo pido otra vez 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 Si me lo pido otra vez, voy a llegar hasta el fondo y después Si me lo pido otra vez Gracias. 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 A mí llegó a los veinte años, que ya hace un tiempo los pasó Ella sin pensar se ha enamorado, de ese aventurero profesor Ella está asustada, pues parece, sin quererlo así será mamá Creo que el nervioso tiene miedo, que de esto se entere su mujer Y le dirán, que no tiene vergüenza, que perdió la razón por dar su corazón a esa Y le dirán, que no tiene vergüenza, por jugar con su edad, por jugar y perder Y le dirán, que no tiene vergüenza Ella está un poquito confundida, que poco le importa el que dirán Pero en cambio él vive pensando, que la vida hoy le va a cambiar Ella está asustada, pues parece, sin quererlo así será mamá Pero el nervioso tiene miedo, que de esto se entere su mujer Y le dirán, que no tiene vergüenza, que perdió la razón por dar su corazón a esa Y le dirán, que no tiene vergüenza Y le dirán, que no tiene vergüenza, que perdió la razón por dar su corazón a esa Y le dirán, que no tiene vergüenza, por jugar con su edad, por jugar y perder con esa La razón por dar su corazón a esa Gracias. 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 Dégala porque Ella dice que me ama, lo repite cuando estamos en la cama Me vuelve loco el toque de sus manos, me conoce si tú sabes que la hago Me parecen muy sinceras sus palabras, y la fuerza natural con que me arrasa Sé que es tan feliz cuando está conmigo, no puedo creer que esto sea fingido El caso que ya es igual conmigo, no sé si sabes que somos amigos Pero también a mí me has conquistado, es tan difícil lo que está pasando Ay muchacha lo que has hecho, que por culpa de este amor estamos presos Que tiene dos corazones conquistados, por tu piel, por la dulzura de tus labios Dime como has conseguido, tanto amor para poder dividirlo Para darle a cada quien lo que le toca, y dejarnos a los dos enamorados Los 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 El caso que ya es igual conmigo, no sé si sabes que somos amigos Los Pero también a mí me has conquistado, es tan difícil lo que está pasando Ay muchacha lo que has hecho, que por culpa de este amor estamos presos Que tiene dos corazones conquistados, por la piel, por la dulzura de tus labios Dime como has conseguido, tanto amor para poder dividirlo Para darle a cada quien lo que le toca, y dejarnos a los dos enamorados Ay dios Juanpa 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 Gracias. 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 Para todos mis amigos, con mucho cariño este tema. Air brasileña, Air la forma, Vamos aСn, Air la joda. Quisiera contarte cuanto te quiero linda Georgina Y que sin tus besos, sin tus caricias no se que hacer Desde aquella noche cuando me decías que era solo mía Voy yo soñando tener la alegría de volverte a ver Voy yo soñando tener la alegría de volverte a ver Te besaré con gran pasión, todo mi amor te entregaré Linda Georgina, con tus caricias, toda mi vida a tu lado yo estaré Amándote, mi amor, amándote Alberto y sus diamantes santiagueños Quiero agradecer, apoyarse, gracias por la buena onda Quisiera contarte cuanto te quiero linda Georgina Y que sin tus besos, sin tus caricias no se que hacer Desde aquella noche cuando me decías que era solo mía Vivo yo soñando tener la alegría de volverte a ver Vivo yo soñando tener la alegría de volverte a ver Te besaré con gran pasión, todo mi amor, te entregaré Linda Georgina, con tus caricias, toda mi vida a tu lado yo estaré Amándote, amándote, amándote Amándote, mi amor, amándote Te besaré con gran pasión, todo mi amor te entregaré Linda Georgina, con tus caricias, toda mi vida a tu lado yo estaré Amándote, mi amor, amándote 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 Gracias. 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 arriba, porque llegó la nueva luna, ahí, cumbia de la buena, y dice, oh, 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 ¿y cómo es? Extraño tu piel, extraño tu cara, despierto y no estás, te abrazo a mi almohada, tu recuerdo está grabado en mi mente, yo y aquí conmigo quisiera tenerte, tú fuiste en mi vida una linda ilusión, mi mayor deseo, mi mejor canción, por eso no puedo olvidarme de ti, tú fuiste en mi vida el sol para mí. Por eso te amo, y ya no puedo olvidarme de ti, por eso te extraño, porque hoy el sol no brilla para mí. Por eso te amo, y ya no puedo olvidarme de ti, por eso te extraño, porque hoy el sol no brilla para mí. ¡Qué sabor! ¡Arriba! Y goza, goza ¡Garucha! Extraño tu piel, extraño tu cara, despierto y no estás, te abrazo a mi almohada, tu recuerdo está grabado en mi mente, yo y aquí conmigo quisiera tenerte. Tú fuiste en mi vida una linda ilusión, mi mayor deseo, mi mejor canción, por eso no puedo olvidarme de ti, tú fuiste en mi vida el sol para mí. Dice Por eso te amo, y ya no puedo olvidarme de ti, por eso te extraño, porque hoy el sol no brilla para mí. Por eso te amo, y ya no puedo olvidarme de ti, por eso te extraño, porque hoy el sol no brilla para mí. Mamadera Y se va ¡Garucha! Gracias. 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 Este tema, adaptado a nuestro estilo, se lo queremos dedicar al solo, a Perruchy y a toda la gente del Perú, de parte de los charros. ¡Llévalo! Amores como el nuestro que hagan ya muy pocos, el cielo cae en estrellas sin oír deseos. Deshojar una rosa ya es cosa de tontos, aquí no interesan ya los sentimientos, como los unicornios van desapareciendo. Amar es algo hermoso, solo es cuestión de razón. Amor es como el nuestro, no debe morir jamás. Amor es como el nuestro, cada vez hay menos, en los muros casi nadie pinta corazones. Ya nadie se promete más allá del tiempo, de sábanas mojadas hablan las canciones, como Romeo y Julieta. Lo nuestro es algo eterno, amar es algo hermoso, solo es cuestión de un verso. Un amor como el nuestro, no debe morir jamás. Como los unicornios van desapareciendo, amar y ser amado, es darse por completo. Un amor como el nuestro, no debe morir jamás. Jamás. Música 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 Todo bien, ya me fui lejos de ti. Te di todo el amor y nada te importó y ya después no depende de mí. Y el amor que un día quise encontrar, seguí buscándolo, nunca apareció y hoy me quedo aquí en soledad. Y me quedé sin ti, pensando que otro amor iba a encontrar. Y me quedé sin ti, y hoy me siento sola. Y me quedé sin ti, pensando que otro amor iba a encontrar. Y me quedé sin ti, y hoy me siento solo. Y me quedé sin ti, pensando que otro amor iba a encontrar. Y me quedé sin ti, y hoy me siento solo. Música 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 Tarjetita de invitación, prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay de ti, párate, párate mi corazón Hoy temprano al correo fui, a recoger cartas de ti Hace mucho que no escribes, yo no sé lo que pasará Algo me anuncia el corazón Hoy he visto un amigo y me ha contado cosas de ti Una cartita le llego, diciendo que te casaras Y que no falte a tu boda Tarjetita de invitación, prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay de ti, párate, párate mi corazón Tarjetita de invitación, prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay de ti, párate, párate mi corazón Oh, 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 oh Gracias. ¡Ahí va! ¡Ahí va para la catamarca! ¡Puñeco! No sabes lo que es tener que andar así Robándote los momentos, cansándome de fingir Callando mis sentimientos, amándote para mí ¡Ahí va! No puedo sonreír tragándome tu amor Si estamos enamorados, ¿por qué no tener valor? Decirles que nos queremos, dejar libre al corazón ¡Ahí va! Por lo que yo te quiero, tendré que acostumbrarme Por lo que yo te quiero amor, al no tenerte aquí Por lo que yo te quiero amor, he terminado así ¡Ahí va! Para Rubén Campero, que cumplió el gran gira máster ¡Ahí va! Ahí está para la gente de Buenos Aires ¡Ahí va! ¡Cache! Ni él, ni tú, ni yo, sabemos renunciar Al juego de la mentira, maldita comodidad Por ir a vivir la vida, huyendo de la verdad No puedo sonreír, tragándome tu amor Si estamos enamorados, ¿por qué no tener valor? Decirles que nos queremos, dejar libre al corazón ¡Buenos Aires, la palma y va! Por lo que yo te quiero, tendré que acostumbrarme Por lo que yo te quiero amor, al no tenerte aquí Por lo que yo te quiero, tendré que acostumbrarme Por lo que yo te quiero amor, he terminado así ¡Ahí va! Por lo que yo te quiero amor, al no tenerte aquí Por lo que yo te quiero, tendré que acostumbrarme Por lo que yo te quiero amor, he terminado así En Buenos Aires ¡Arriba la paleta! Gracias a Rodrigo ¡Gracias! 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 Soy cordobés y ando sin documento Porque llevo el acento de Córdoba capital Soy cordobés, me intervino y la joda Y lo tomo sin sol, y así pega más, pega más, pega más Soy cordobés y me gustan los bailes Me siento en el aire si tengo que cantar Soy de la ciudad, de las mujeres más lindas Del cerne de la vida, más rogada sin par Soy cordobés y ando sin documento Porque llevo el acento de Córdoba capital ¡Vamos! ¡Eh! ¡Que se me abran bien al gozar! ¡Vamos todos! ¡Eh! 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 Como creyente yo le doy gracias a Dios Por esta bendición que en la sangre llevamos Es todo el año tunga, tunga del mejor Es nuestro rock and roll Y a la moneda la tramos Se para el luz Porque hay que descansar de todo lo que bailamos Y el martes encarabanados otra vez Hay que ilustrar los pepes Porque a algún lado nos vamos Y el martes encarabanados otra vez Hay que ilustrar los pepes Porque a algún lado nos vamos ¡Eh! Soy cordobés Soy cordobés Me gusta el vino y la joda Y lo tomo sin sola Porque así pega más Pega más Pega más Soy cordobés Y me gustan los bailes Me siento en el aire Si tengo que cantar Soy canta córdoba ¿Dónde está la gloria? O en jardín espinosa Está talleres Tú lo ves Y si quieres Yo te llevo para el verde ¿Y dónde está el no celeste? Mi pirata cordobés ¡Ahí está la gloria! Es mi belgazo que se metió en tu casinerito Es mi belgazo que se metió en tu casinerito Tenga cuidado, tenga cuidado con mi gasito Donde pone loco, nace un pocito Es mi belgazo que se metió en tu casinerito Es mi belgazo que se metió en tu casinerito Tenga cuidado, tenga cuidado con mi gasito Donde pone loco, nace un pocito Otros gallinas tienen pocitos Porque mi gallo es bien gallito Allá en el barrio, toda esta envidia Tire mi gallo pa' que la sirva Es mi belgazo que se metió en tu casinerito Es mi belgazo que se metió en tu casinerito Tenga cuidado, tenga cuidado con mi gasito Donde pone loco, nace un pocito Que se cuiden, que se cuiden las gallinitas Que se viene, que se viene Que se viene en mi casito Lleva, lleva Lleva, lleva Alegría, 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 alegría para todos Buena Es mi belgazo que se metió en tu casinerito Es mi belgazo que se metió en tu casinerito Tenga cuidado, tenga cuidado con mi gasito Donde pone loco, nace un pocito Es mi belgazo que se metió en tu casinerito Es mi belgazo que se metió en tu casinerito Tenga cuidado, tenga cuidado con mi gasito Y la vida amándote Y la vida amándote Ahora que Y quien te escribirá poemas y cartas Y quien te contará sus miedos y faltas A quien le dejarás dormirse en tu espalda Y luego en el silencio Le dirás te quiero Detendrá su aliento sobre tu cara Perderá su rumbo en tu mirada Se le olvidará la vida amándote Ahora quien Ahora quien Si no soy yo Me miro, lloro en el espejo Y me siento estupido Y lógico Y luego te imagino toda Regalando el olor de tu piel Tus besos, tu sonrisa eterna Y hasta el alma en un beso En un beso a la misma Y en mi alma te beso ¿Qué pudo ser? A quien le dejarás tu aroma en la cama A quien le quedará el recuerdo mañana A quien le pasará las horas con calma Y luego en el silencio Deseará tu cuerpo Se detendrá el tiempo sobre su cara Pasará mil horas en la ventana Se le acabará la voz Se le acabará la voz llamándote Ahora quien Ahora quien Ahora quien Si no soy yo Me miro, lloro en el espejo Y me siento estupido Mabel Se te ve arruinada Se da por el escabrio Por la ciervo, por la pasta Se te ve Con grandes ojeras Te levantas tomando vino Y te acostas fumando hierba ¡Vive chorro! ¡Vive chorro! Mabel Para de tomar Que el alcohol te está matando Te va De adelante Te va Para atrás Mabel Que mal te está pegando Mabel Para de fumar La cierva te está arruinando Te va Para adelante Te va Para atrás Mabel Que mal te está pegando ¡Vive chorro! 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 Mabel Se te ve arruinada Será por el escabrio Por la ciervo Por la ciervo Por la pasta Se te ve Con grandes ojeras Te levantas tomando vino Y te acostas fumando hierba Para vos Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Y ahora ¿Quién te hace bailar? Una de cal ¿Y quién te hace bailar? Una de cal Por volver a sentir Tu cuerpo junto a mí Por sentirte otra vez Entre mis brazos, mujer Por sentir tu calor Por sentir tu calor Y roce de tu piel Yo daría mi vida Porque volvieras un día Mabel amor Yo te sigo queriendo Porque aquí Porque aquí Pertenece mi vida En tus manos Yo pongo mi vida en tus manos Y en cada carición te amo Te hablan un poco de mí Yo te amo Yo quiero decir que te amo No sabes amor No sabes amor como extraño Sentirte muy cerca de mí En tus manos Mi vida la pongo en tus manos Quisiera tenerte a mi lado Y hacerte mi amor muy feliz Mi vida te amo Y ahora ¿Quién te hace bailar? Una de cal Y ¿Quién te hace bailar? Una de cal Por volver a sentir Tu cuerpo junto a mí Por sentirte otra vez Entre mis brazos, mujer Por sentir tu calor Y roce de tu piel Yo daría mi vida Porque volvieras un día Ay amor Yo te sigo queriendo Porque aquí Pertenece mi vida En tus manos Yo pongo mi vida en tus manos Y en cada carición te amo Te hablan un poco de mí Yo te amo Yo quiero decir que te amo No sabes amor como extraño Sentirte muy cerca de mí En tus manos Mi vida la pongo en tus manos Quisiera tenerte a mi lado Y hacerte mi amor muy feliz Mi vida te amo Gracias por ver también Y ya sé мне Y ya se te amo Y ya se te amo Mi vida la pongo en tus manos Y ya se te amo Que te amo Y ya se te amo Y ya se te amo Y ya se te amo Gracias. 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 La primera vez que alguien roba mi alma, que cadena mis pies Que no puedo pensar en ganar o perder, tan solo volverla a ver La primera vez que he volado sin alazón que pueda caer Que he rendido mis armas, que me dejo querer, es por esta mujer La primera vez que respiro tu aire, que me muero de sed, que me muero de sed Como nunca pensé, es por esta mujer, por esta mujer Andy, fíjate como es, como, salto tu miedos otra vez Y por tres La primera vez, la primera vez que alguien toma mi alma, que no se lo que hace La primera vez, la primera vez que su nombre me lleva del derecho al revés Que no puedo pensar en amar o perder, tan solo volverla a ver La primera vez que he volado sin alazón que pueda caer Que he rendido mis armas, que me dejo querer, es por esta mujer La primera vez que respiro tu aire, que me muero de sed, que me muero de sed Como nunca pensé Y my love Es por esta mujer Tú eres la mujer Que hay de un siempre clavado en mi ser My love Y my love Y my love Y my love Gracias. 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 La rama te mueve, la rama te mueve, la rama te mueve. Nunca sabrás cuánto te quise, nunca sabrás cuánto te amé, me enamoré de un lindo amor, ¿Qué voy a hacer si ya no estás cerca de mí? Mi corazón siempre te va a recordar Me enamoré de un imposible Como jamás fue para mí Yo solo sé que fui feliz Mientras vivía pensando en ti Qué lindo fue soñar así Con alguien que me hizo sufrir Tú tienes la culpa que sea así Que juegue con todas sin ser feliz Tú tienes la culpa por no sentir Que te amo, que te amo, que te amo a ti Tú tienes la culpa que sea así Que juegue con todas sin ser feliz Tú tienes la culpa por no sentir Que te amo, que te amo, que te amo a ti Todavía te amo Y es que no puedo dejarlo Estás en mis sueños Pero no estás en mis pasos Solo recuerdo cuando abrazados En nuestra cama hacíamos el amor Solo recuerdo cuando nuestros cuerpos Se llenaban de pasión Todavía te amo Y es que no puedo evitarlo Solo quiero que tú sepas Que a tu lado fui muy feliz Todavía te amo Y es que no puedo evitarlo Solo quiero que tú sepas Que a tu lado fui muy feliz ¡Suscríbete! Todavía te amo Y es que no puedo evitarlo Estás en mis sueños Pero no estás en mis pasos Solo recuerdo cuando abrazados En nuestra cama hacíamos el amor Solo recuerdo cuando nuestros cuerpos Se llenaban de pasión Todavía te amo Y es que no puedo evitarlo Solo quiero que tú sepas Que a tu lado fui muy feliz Todavía te amo Y es que no puedo evitarlo Solo quiero que tú sepas Que a tu lado fui muy feliz ¡Suscríbete! 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 Otra vez, jamás gratis Oí que tengo el corazón partido en mil pedazos Te robaste a mi amor, te marchaste de mi lado Hoy, para poderte recordar, me fumo un alto falso Que me hace flachar, que te tengo en mis brazos Y en esta esquina, solo me queda por tomar Aspirinas, aspirinas Que solo me queda por tomar Aspirinas, aspirinas Para olvidar a mi amor Me deliró en el paso Que me hace alucinar ¡Dale para Chiche! ¡Ven, chete un cabello! Ahora, por todas las horas A meterme en una bolita Ya vincamos el camino Me deliró en la bolita ¡Súper, me acabo! ¡Súper, me acabo! ¡Mira, manita! ¡Yaí, yaí, 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 yaí! ¡Y ahora! ¡Mira, manita! ¡Mira, manita! ¡Mira, manita! ¡Mira, manita! Me echaste un cabrón Ahora junto basura Ya metemos en una bolsa La fijamos y hasta ahora Colgado siempre viajamos, con testo, con la basura Vení sobre el cañón, es que pinte la locura La locura, la locura Subiste el cañón, al cañón de la locura Andamos todas las noches, me camino, me estaba llora Subiste el cañón, al cañón de la locura Andamos todas las noches, me camino, me estaba llora Me camino, me estaba llora